Tienes que tener paciencia Saber que el tiempo apremia Que ayuda al corazón Lo invita a sanar Quédese tranquila No se me va el viaje Tienes que tener paciencia Saber que el tiempo apremia Que ayuda al corazón Lo invita a sanar Quédese tranquila No se me va el viaje Saber ese era Un silencio Sin acelerar No voy a borrar el reflejo De aquel momento Y este es un intento No voy a borrar el reflejo No voy a borrar el reflejo No voy a borrar el reflejo Perlejo No voy a borrar el reflejo Gracias.